Yo soy el cantante que han venido a escuchar Lo mejor es el regreso mío, a usted te voy a amistar Y cuando a la vida le dices mi peña, le pasas malas y le pasas malas Y le pasas malas y le pasas malas Y cuando a la vida le dices mi peña, le pasas malas Y cuando a la vida le dices mi peña, le pasas malas Y cuando a la vida le dices mi peña, le pasas malas Y cuando a la vida le dices mi peña, le pasas malas Y cuando a la vida le dices mi peña, le pasas malas Y cuando a la vida le dices mi peña, le pasas malas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!